Hola, buenas tardes, soy Israel Alvarado, director de Agua Fuerte Galería. Somos un espacio que el año pasado, en noviembre del 2020, cumplimos 15 años y que hemos permanecido en resistencia a pesar de la pandemia. Estamos resistiendo, estamos abiertos siempre a nuevas propuestas, adaptándonos a los nuevos tiempos. Somos un espacio que apoya principalmente a artistas emergentes, pero también participan con nosotros artistas ya consolidados. Y hemos estado presentes, cambiamos la estrategia el año pasado para estar mucho más presentes en redes sociales, lo que nos ha permitido sobrevivir y resistir a estos nuevos retos que nos presenta el COVID. Bueno, los retos para las galerías de arte es adaptarse a estos nuevos momentos, nuevos tiempos, llegar al público de manera más virtual, porque ahorita no se pueden hacer exposiciones, bueno, sí se pueden hacer exposiciones físicas, pero no se pueden hacer cócteles de inauguración. Entonces el reto es también atraer a la gente a visitar las galerías, claro, con todas las medidas de seguridad.